Hola a todos, yo soy Alejandra y tengo un canal que se llama Sputnik y estoy muy contenta de estar aquí en el canal de Manuel y les voy a platicar sobre mi mayor miedo. Tengo muchos miedos como la gente normal, pero particularmente hay unas cosas que me dan más miedo que otras que son estas mariposas negras gigantes grandes, que son muy comunes en el sur de México, no sé si también en donde ustedes viven y me dan mucho miedo, no sé si sea porque de niña mi abuela me decía que cuando entraban a tu casa era porque alguien se iba a morir pero en realidad las veo y me dan pavor, se me hacen sumamente asquerosas y por eso he desarrollado un pavor alterno a las mariposas pero parte más que nada de la mariposa negra, entonces sí, ay nada más de pensar se me puso la piel chinita, qué miedo y pues ya muchas gracias por invitarme a estar aquí y muchas felicidades, corazón, bye Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un lector nocturno espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween el día de hoy me gustaría que habláramos de este libro que se llama Doctor Jekyll y Mr. Hyde es un libro muy cortito como pueden ver, pero que tiene una temática muy interesante en el libro vamos a conocer a el Doctor Utterson, este tipo está en una misión muy importante y es que quiere descubrir la mayor información que pueda sobre Mr. Hyde este hombre horrendo que tiene una reputación no muy buena tiene historias de haber golpeado a niñitas, de haber matado a personas así que Utterson está preocupado porque Hyde está en el testamento del Doctor Jekyll y Jekyll es uno de los amigos más cercanos a Utterson así que este tiene un poquito de preocupación porque Hyde le quiere hacer algo malo a Jekyll aparte de que no conoce cuál es el origen de su relación desde cuando se conocen Hyde parece haber surgido de la nada y está teniendo un impacto muy muy fuerte en el Doctor Jekyll y pues Utterson está preocupado así que a lo largo de estas páginas lo vamos a seguir a él junto con otras personas tratando de descubrir quién es Hyde, por qué está ahí, cuál es ese gran misterio que envuelve a la relación del Doctor Jekyll y Mr. Hyde es una historia que tiene un concepto muy muy bueno, tengo que admitirlo muchas personas me han dicho que este es uno, no de sus libros favoritos pero sí que les gusta mucho este libro por ahí una persona me comentó en Instagram, incluso una de mis maestras de la universidad me dijo que este libro la había como que inducido o ayudado más que nada a decidirse por la carrera de psicología así que cuando yo empecé este libro le tenía muchas expectativas pero la verdad es que no muchas ganas y creo que eso influyó bastante porque mi experiencia con este libro no fue muy agradable es un libro cortito como pueden ver tiene mi edición creo que 139 páginas y de esas 139 creo que solo disfruté las últimas 39 y las primeras cien se me hicieron no aburridas pero sí tediosas porque a mí personalmente me parecía muy repetitivo trataban de descubrir a Hyde, Hyde hacía algo malo lo buscaban, no lo encontraban y luego Jekyll se ponía mal entonces me pareció todo muy repetitivo y yo ya quería saber cómo se iba a desenvolver el gran misterio porque es cierto que este libro, el nombre mejor dicho de este libro ha estado conmigo desde que yo tengo memoria por ahí bueno, no desde que tengo memoria más o menos como por ahí desde que empecé la secundaria porque empezó a aparecer en muchos libros que yo leía en películas y en series que veía incluso Batman tiene una historia basada en este libro así que desde hace ya muchísimos años conozco cuál es el gran misterio del Dr. Jekyll y Mr. Hyde así que yo ya lo sabía y quería saber cómo se iba a desenrollar porque si bien yo ya sabía el misterio no sabía cómo se desarrollaba la historia no sabía que existía el Dr. Utterson y todos los otros personajes así que eso al principio me intrigó pero conforme avanzaba las páginas no me enganché con esos personajes yo simplemente quería saber cuál era el final tengo planeado volver a releer este libro en algunos meses porque la verdad es que quiero tener un bonito recuerdo de este libro no quiero obligarme a que me guste pero sí le quiero dar otra oportunidad porque es un libro con una idea muy muy interesante y con un tema que toca al final que a mí personalmente fue lo que más más me gustó y es que el final de este libro son dos cartas de dos personajes diferentes y es ahí en donde se nos revela el gran misterio y si bien no les voy a decir cuál es el misterio para evitar spoiler y problemas el tema por ahí tiene que ver con lo bueno y con lo malo con estas dos entidades que existen dentro del ser humano me gustó mucho como el autor de hecho creo que lo dice literalmente nos dice que el ser humano suele inclinarse más por su lado negativo por su lado malvado porque es un lado que siempre ha estado reprimido y tanta represión hace que algún día queramos o no vaya a salir de nosotros se vaya a presentar ante toda la sociedad y nos obligue a hacer cosas malas en la vida real tal vez no cosas tan malas como lo hace Mr. Hyde pero que sí de vez en cuando nos ayude a ser malo con las personas porque tenemos ganas de ser malos eso fue algo que me gustó mucho de este libro que el personaje del Dr. Jekyll dice yo quería ser malo y eso es algo que nosotros tal vez nos cueste mucho trabajo admitir de vez en cuando pero yo aquí lo admito hay veces en donde me dan ganas de hacer cierta maldad que sé que le va a afectar a otras personas pero honestamente me dan ganas de hacerlas me nacen y yo creo que eso está en la naturaleza del ser humano pero que de vez en cuando nos sentimos incómodos aceptándolo porque es algo que nos han enseñado a ocultar durante toda nuestra vida siempre nos incitan a que seamos lo mejor de lo mejor que nosotros seamos la mejor persona que siempre tengamos una sonrisa que seamos positivos y nos inducen a que ocultemos nuestra parte negativa algo que pues vivo en una sociedad así que me parece muy adecuado pero que también creo que a la larga puede tener su parte negativa que obviamente no va a llegar al extremo de lo que pasa aquí en algunos casos sí pasa creo que eso fue uno de los motivos por los que le gustó tanto a mi maestra porque la verdad es que este libro se relaciona en muchos aspectos con algún trastorno de la personalidad que existe por ahí así que eso me parece muy interesante de analizar tal vez en algún futuro lo haga más por ahora me quedo con ese diálogo que hay sobre la naturaleza buena y mala del ser humano que tiene esas dos partes que si bien son muy muy contrarias están presentes y que tenemos que aprender a manejarla así que mi experiencia con este libro como le digo fue muy interesante porque la mayoría el 80% no me gustó leerlo pero ese final a mi la verdad es que me gustó muchísimo la última carta que es la del doctor Jekyll la disfruté bastante porque ahí es en donde se desarrolla todo ese diálogo de como el decidió por voluntad propia dejar que su maldad naciera y que después le costó muchísimo trabajo contenerla así que esta es una historia clásica creo que es muy adecuada para estas épocas de otoño y de Halloween así que si ya lo leyeron me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo si no la han leído se las recomiendo a pesar de que mi experiencia por ahora no haya sido muy buena recuerden que pueden seguir a un lector nocturno en Facebook Twitter Instagram en Snapchat también en Tumblr abajo les voy a dejar los enlaces a todas esas redes sociales junto con mi perfil de Vic y el blog del canal recuerden espero que tengan una muy buena semana que esperen Halloween con mucha ansiedad y que lean un muy muy buen libro no no no